Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre un libro, en concreto este, Strobory Moon. Es el primero de todos, hay más y os contaré por ahí abajo los enlaces. Este libro realmente lo conocía porque sigo a la autora, me gusta mucho su trabajo como ilustradora, entonces ya tenía pipeado para leer. ¿Qué pasa? Este libro es de mi academia de dibujo, que me lo llevé el último día que tuve clases, dije, uy, qué bien, por fin está el libro, me lo llevo, me lo puedo llevar así. Yo, qué bien, me lo voy a leer este fin de semana, ahora que me vuelvo. ¿Qué pasó? ¡Pum, confinamiento! Así que me lo he quedado todos estos meses. ¿Cuándo vuelve nueva clase? Mañana, día 6 de junio. ¿Se lo ha leído o no durante el confinamiento que ha estado en su casa? No. ¿Cuándo ha empezado o no a leerlo? Pues, dos días antes le tendré que volver a dar clases. Pero bueno, mejor así lo tengo fresco para contarlo. Bueno, es un libro de 180 páginas, publicado en el 2019, pero aunque esta edición creo que es del 2020, o sea, es muy reciente. Este primer tomo, en realidad, son de estos que no me gustan mucho, porque es como el de Magalina, que realmente todo este tomo solo es introducción. Podría contaros todo el argumento, todo lo que se cuenta en este libro, y no os habréis tripado nada, porque es la introducción de la historia, realmente no necesito más. ¿Y qué pasa? Que no está en la biblioteca, acaban de comprar un manga que he pedido que comprara, y hasta el mes que viene, con suerte, no van a comprar otra cosa que yo pida. Con suerte. Esta chica es, bueno, ilustradora, como conté, podéis ver aquí algunas páginas. Tiene algunas páginas en cómic, no está todo, todo, todo lo que dice en palabra en cómic. Y a veces tiene, pues, ilustración suelta, chivis o cosas así. Pero también te puedes encontrar doble página sin ningún tipo de dibujo, o sea, no es todo, todo dibujo, no está todo en cómic, y no todas las escenas tienen un dibujo. La letra ya veis que es bastante grande. Esto, en mi época, o sea, libros con esta cantidad de líneas ocupaban como estos. Yo no sé por qué este tamaño es tan grande, pero bueno, será algo que está de moda en el 2020. Pero yo tenía, bueno, aquí abajo no tengo ninguno de esos. Pero tenía muchos libros de este estilo cuando era niña. Muchos, muchos de estos en plan así, ese número de líneas por página, ese estilo de tipografía y tal. Y, bueno, eso. Os voy a contar el argumento, o sea, va a ser prácticamente lo que pasa en este libro, pero como no pasa más que la introducción de los personajes, esta historia viene siendo que la protagonista, Diana, es una sirena y pasa un examen y puede vivir en el mundo de los humanos. Pero, ¿qué pasa? Tiene que hacer, o sea, evidentemente mantener el secreto de que existen sirenas, no se pueden tener los humanos, bla, 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 bla. Hay unos pocos sirenas en humanos a la vez y son todos amigos, todos que son sirenas, pues se conocen, todas estas cosas. Casualmente, todos es vivir en el mundo de los humanos, pero van todos a la misma universidad, es la única vida que hay. Porque tienen que estar cerca de una laguna, porque se tienen que bañar frecuentemente la laguna, porque si no, palman. Vale, o sea, que digamos que de vez en cuando tienen que volver a ser sirenas para, bueno, o tritones para no palmar. Vale, hasta ahí se pueden tomar como mitología normal y corriente. ¿Qué pasa? O sea, creo que no se spoil, esto ya se va a venir, esto te lo dice hasta la portada. Señora, se pilla de señor, señor, se pilla de señora. ¿Ha pasado algo en este libro? No voy a decir que si pasó algo o no. Vamos a dejar un poco de misterio para que os lo leáis y lo consigáis y lo leáis. Porque quiero que os lo leéis, porque está bastante guay. Me gusta mucho la ilustración. A ver, ya sé que soy muy fan de esta ilustradora. Ella lo sabe, se lo contó por Instagram, me ha contestado alguna vez, es muy maja. Sabe que soy una fan, una loquilla fan. No acoso. No acoso, pero ahí estoy siempre viendo sus historias. Acoso desde la lejanía, ¿sabes? No siente mi acoso, pero yo estoy ahí siempre. Suena igual de turbio, da igual cómo lo intenta arreglar. Hay como unas sirenas, dos sirenas mayores y tres más jovenzuelas que son las que están estudiando la universidad. Las dos mayores no están estudiando la universidad. Tiene bastante diversidad del hecho de que cada sirena es como de un color de piel distinto. Aparte tenemos una sirena rellenita y una con... Ay, no sé cómo se llama esta enfermedad. Voy a hacer una burrada. Si le he hecho una burrada, lo pondré bien escrito abajo. Porque no soy un poco inútil con las palabras. Virgilio, la enfermedad... Bueno, no es una enfermedad. Para mí no es una enfermedad que no da ningún tipo de problema, más que cambio de pigmentación. Y creo que aquí no se ve. Vamos a ver si en alguna página se ve. La chica es... Es decir, claro, como sale, no es la de la protagonista. Entonces, claro, no sale tanto. Pero como... Bueno, mira, en chivio aquí. ¿Veis? Bueno, pues eso. Y... No sé, no hay muchos personajes. En realidad son estas cinco sirenas, el chico de marras y la hermana de marras. Y no se describen más personajes. Ay, mira, esta es la imagen que estaba buscando. Esta chica. Es la misma sirena, pero en versión... Humana. Hay pocos personajes, pero creo que también eso es fácil. O sea, quiero decir, como es una literatura juvenil, esto siempre va a ayudar un poco a los jóvenes lectores a no perderse. Porque, por ejemplo, yo estoy leyendo Dune. Y madre mía, entre los nombres son infernales. Y hay demasiados personajes, te vuelves medio loco. Puedes hacer la de tirar para adelante, pero no te metes tanto en la historia. Perdón. Bueno, eso. Que me encanta este formato, que haya dibujos. A ver, me ha gustado imaginarme. Siempre me ha gustado imaginarme los personajes. Pero la verdad, que venga los dibujos, también me ha gustado. Aunque igualmente iba leyendo y en mi mente no eran exactamente como los dibujos. Pero bueno, yo porque tengo mucha imaginación. Entonces, al final de todo, viene siendo que, como todo, después de introducir estos personajes, hay un problema. Voy a dejarlo también en misterio, porque es que si no, ya os destripo todo el libro. Hay un problema y ¡boom! Se acaba ya el libro. Hay que verse el siguiente libro. Pondré todos los enlaces abajo. Comprobad que estoy envuelta en vuestras bibliotecas. Y si no, pedidlo también. Y claro, ahí te quedas. Y yo, muy bien. Quiero leer los siguientes. Pero ahora mismo no me puedo permitir 16 euros. Porque tengo un pregobernador. O no puedo dibujar nunca más. O editar vídeos. Porque, vamos. Se me ha quedado muy obsoleto y está muy escascado. Entonces, te quedas ahí con la intrínculis. La verdad, es que mira, no quiero volver al libro mañana. Me gustan mucho los dibujos. Que dibujo algo de esto. A lo mejor dibujo mañana algo de esto en clase. Me gusta mucho. Y no solo que me guste su dibujo. Es que me gusta mucho el color. Porque yo soy inútil con el color digital. Ojalá poder pintar así en digital. Bueno, me gusta muchísimo. Lo tengo súper manoseado. Pero bueno. Es de la academia. Es un poco, comillas para manosear. Porque es para tomar referencias. Entonces, recomiendaos. Sí, me gusta mucho. Quiero leer el siguiente. Por supuesto. ¿Cuántos hay? No lo sé. Lo pondré en la descripción. ¿Y qué más me queda por contar? Ah, ah, ah. Paridas de Noa. Porque yo no sé cómo llamarlo esto. Es como la gente... O sea, mi club de lectura, de lectura cómic, se meten conmigo. Porque soy una histérica y soy la primera en ver que una raya se ha salido de donde correspondía cuando entintan. Vale, si llame, loca. Pero yo esas cosas las veo y se me nota. ¿Y en este qué pasa? Sí, está muy bien entintado. Pero hay fallos. Porque hay veces que, por ejemplo... Mira, lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque es que había otra más que ahora mismo no me acuerdo. El ejemplo que se me acuerda era al principio de todo. Así que lo encontraré rápido. Aquí. Texto dice... El señor está subrayando con flúor amarillo. Estamos viendo el dibujo, ¿no? Esto es amarillo. Esto es amarillo. Esto es azul. Esto es azul. A mí no me engañas. ¿Por qué dice amarillo? Fluorescente amarillo. Mira, mira, mira. Leo literalmente. En aquel momento, Aiden estaba subrayando con flúor amarillo prácticamente todo lo que leía. Es azul. Bueno, hay otro detalle. Así que en plan... Estás diciendo una cosa y dibujada esta oda. Que es un detalle menor. Ya lo sé. Pero yo soy así de pijolis. Y me imagino que lo que habrá pasado es que una de las dos partes, no sé, supongo que la del texto se haría antes. La autora haría las partes del dibujo y luego el editor o quien sea hubiera, a lo mejor, sugerir algunos cambios. Y mira, luego no se cambió en el cómic y queda así. Había otra pijada de estas que me haya dado cuenta, porque alguna más. Que no es una crítica ni algo malo. O sea, no es algo malo. Es que yo soy una pijotera y me fijo en esas mierdas. Ya sé que estoy un poco loca. Puede ser. Pero como lectora asidua de cómics y libros, a mí estos detalles me tocan las pelotas. Y te lo dice alguien que ha vivido, o sea, que ha crecido leyendo libros rollo mujercitas y de estos clásicos. Que antes había unas ediciones que eran cómic, libro también de este estilo, pero con más letra y el cómic más... O sea, todo venía en cómic. Porque eran como tres, no sé cuántas páginas de texto y tres páginas de cómic. Tenían un color muy cutre. Yo no sé si os recordáis de los cómics de antes, que tenían unos colores muy cutres, que se veían súper... Los círculos y todo, no sé cómo se llamara eso. Que tenían muy pocos colores, eran como... Cutre, tío. A ver, imagino que para la época era un avance de la leche. Pero bueno, yo crecí con esos cómics. Y con el libro cómic, o como se llame. No sé cómo se llama este formato. ¿No ve la gráfica? No tengo ni idea. Y mira, no sé. Hay cosas que me molestan. O sea, cuando se veían los círculos, me molestaba. Cuando la gente indita por fuera y lo deja y publica así, me molesta. Y cuando dices una cosa y aparece otra, no voy a decir TOC porque no es TOC y no soy diagnóstica de TOC. Pero hay algo en mí que hace... No, baby. No. Vale, ya está. Momento, taladices, de no ha acabado. Y bueno, eso no me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo que, como siempre, no sé cuándo seré. No sé cuándo seré, no. No sé cuándo será.